Martín, vimos un resumen de lo que es tu colección de sacos y al mismo tiempo fuimos viendo cómo fuimos mutando nosotros a lo largo de todo el año con barba, con pelo, con colores. Es como hemos ganado peso. No, 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 lo que hemos ganado es peso. Es lo único que se sostiene el cuerpo en Matín. Pero lo concreto es que hubo alta aceptación y para muchos sorprendente. Puedes decir, bueno, es un tipo que toma riesgos, estos muchachos por ahí son un poco conservadores con la ropa que critican, pero acá bancaron mucho las decisiones de tus sacos y sobre todo la hechura, la moldería, la calidad de la prenda. Hay que destacar los bien hechos que están. Pueden ser polémicos o no, la elección de los géneros, algunos parecían la tapicería de odontólogos, pero igual a pesar de todo eso estaban impecables. Los que eran de maestro de ceremonia, los que eran de mago de Las Vegas, igual estaban perfectos. Yo soy bastante estricto con la ropa. Creo entender un poco, me gusta y la hechura para mí es fundamental. Los compraba afuera hasta que, viste que en Miami, Ocean Drive, Colley, nos contó cosas raras, ¿no? Sí. Siempre contó cosas raras. Y hasta que encontré una persona acá. César. César, que tiene muy buena mano. Muy buena mano tiene, sí. Sí, y la verdad que me lo puse y dije, esto calza bien, esto está bien hecho, está bien terminado. Y César me preguntó, ¿alguna cosa en especial? Le digo, vos mandá. ¿Vos mandá las telas que tenía y todo? Digo, raramente algo de lo que mandes no me va a gustar y en caso de que sucediera no me lo pongo. Pero si no, mandá tranquilo. Mientras que esté bien hecho, sea un 48 bien puesto, o un 50 entallado, tenemos que andar bien. 48 o 50 entallado. Bebé, cómo das números, ¿eh? Es un dato que ellos aprecian mucho, sobre todo. Y hablando de números, mira, justo no me está permitiendo la muñequita hablar. Me está tapando la boquita. Esperá, esperá. Lo quieren callar, lo quieren censurar a Mariana. Hablando de números, hablando de cuarentena, en el momento de tener sexo, ¿tu mujer le gusta la parla o le gusta que actúes? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? La parla o que actúes, son las dos cosas juntas, me parece. No, no, bueno, pero ¿qué es lo que elige ella? Bueno, callate, dale y seguí haciendo lo que tenés que hacer, o que te cuente el cuentito. ¿Tú estás loco? No, bueno, hoy estoy de luz. Las dos cosas. ¿Y qué es lo que mejor haces? Las dos cosas. ¡Ay, por favor! Es un jugador de toda la cancha, Caprarola. Es de todo terreno. Cuando hay que atacar, se ataca. Cuando hay que defender, se defiende. Cuando hay que aguantar la pelota, se aguanta la pelota. Horacio, escucha, Horacio, hace tres años que estamos juntos. Nada, la luna es mi casa, sí. Por eso, estamos en cuarentena, con Blas de vez en cuando, con Blas de vez en cuando, así que, por suerte, tuvimos mucho tiempo para dedicarle al tema. ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, sacame la manito, seas pesada. Está la gente en cuarentena. Tengo mis compañeros de trabajo que están sin contacto físico hace 120 días. Y tengo una cosa con los números. De lunes a viernes, ¿cuántos? Ahí saca la calculadora. ¿Qué pasa, Caprarola? ¿Estás como loco? Porque me dejaron en la cuarentena. Entonces, toda historia que yo agarre, la capto y me hago un cuento maravilloso. Imagínate que lo dejaron por Skype, Martín. Por Skype lo dejaron cuando empezaba la cuarentena. ¿Qué tanto se hace? Bueno, entonces, contame, respuesta. ¿Cuántos por semana? Casi todos los días. No. Te lo dije. Se le notaba. Se le notaba lo sospeché desde el momento que lo vi. ¿Para qué preguntás si sabés cómo te pones? ¡Para, Libra, Martín! ¡Marian! ¡Marian! La cuarentena, la soledad. Bueno, esperá. Y otra más te quiero preguntar. La última de Mariano. La última. Escuchame. ¿Sleep o boxer? Y el sleep le va a quedar bien igual. ¿Y el boxer o el bailador? ¿Usa alguien sleep? ¿Sí? Sí, sí. Sí, yo. Tanga uso. Me estás tapando, querida. Bueno. Bueno, no uso sleep. Siempre boxer. Bailando o sueltos. Bailando sola no es bailar. No, vos te das cuenta. Esto es todo energía acumulada. Hace mucho tiempo que tienen ganas de charlar con vos y acumularon todas las preguntas. Claro, imagínate en la cuarentena, viste, que crece el pelo, que crecen las fantasías también. Bueno, tratemos de volver a la ropa. Claro, volvemos a este programa que te llama la cauda de la moda. Me peino en 30 días. Me voy a peinar, mirá. ¿En serio? ¿No le estás dando demasiada pelota ni al pelo ni a la barba, nada? Es que, Horacio, te digo algo, es la primera vez en 26 años, te juro por Dios, que estoy hace cuatro meses y medio sin estar en la tele. Entonces, me liberé. La verdad, no me ocupo, nada. Me relajé por primera vez. El pelito, la barba, todo lo público hay que recortarlo siempre. Pero vamos a volver a la ropa. No quiero dejarme llevar por Mariano porque da para. No, Mar, mirá. Todo ese variopinto, color y diseño y estimulación visual que vos ofrecés como conductor y con esos sacos. Después en tu guardarropas, con esta revisión de estar mirándolo y ordenándolo, ¿qué es lo que más hay? ¿Qué es lo que más sobra? ¿Hay más ropa deportiva? ¿Qué es lo que más viste en esta cuarentena? No, de todo. De todo. La verdad es que la cuarentena, la cuarentena me quitó un poco las ganas de la ropa. Claro. Vos pensás, hasta el 11 de mayo, les cuento, yo estaba en casa porque el programa de radio de la mañana de Radio Latte lo hacía desde casa, por Skype. Después me llevo la posibilidad de conducir en Radio Rivadavia y eso es presencial. Entonces, a partir del 11 de mayo tuve que salir todos los días y vestirme para ir a trabajar. Pero la verdad es que no me encuentro en mi época motivada para variar, para cambiar. Es como que repito el calzado, tal vez te repito el jean en la semana, te repito el puso. No estoy motivado con la cuarentena. Ok. Pero normalmente me gusta mucho vestirme. Le presto atención, no es nada porque sí, trato de combinar, trato de que estén en la misma gama. Me gusta la ropa, me preocupo, me ocupo. Está muy bien. Y los tres básicos del guardarropa en este momento, ¿cuáles serían tus tres prendas que representan este momento? Mirá, incluso sabiendo lo que están haciendo últimamente, porque yo siempre que puedo los miro, las acerqué por acá, no sé si quieren que les muestre. Ah, pará, hagamos una cosa. Tenés 30 segundos para armarte el set, yo hago una mención y volvemos a tu casa. ¿Vale? Excelente. Buenísima onda, sabe lo que tenemos que hacer, sabe lo que tenemos, sabe que tenemos un chivo en el medio, un profesional. Un señor educado que viene a la mesa y te saluda. Bueno, vamos a hablar de los colores, fabulosos colores, 10 nuevos tonos, colección Susana Jiménez de Key Color Clásica Master Collection. Es la coloración de Silkei Mundial con lanolina y aceite de argán que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalo en farmacias y perfumerías de todo el país y también los encontrás en Paraguay, en Chile, en Bolivia y en Uruguay. Key Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Un cerco. No te quiero ver, caba. Bueno, hay un cerco, tenemos un cerco vivo. Yo quería preguntarle si eran ajustados o sueltos los boxers porque eso habla de una persona también. A mí me gustaría preguntarle si en algún momento, no sé, se le chispa a ser gay, si sería su gay preferido. No, pero eso ya es mucho. Prefiero preguntarle de los básicos de su guardarropas. Martín, por suerte estoy filtrando algunas preguntas. ¿Cuáles son tus básicos? Bueno, bueno, no hay que ser tan cerrado. No, no, para nada. Yo alguna vez he hecho una confesión con Ricky Martin incluso. ¡Ay, por lo que me gusta Ricky Martin! ¡Fuego contra fuego! ¡Fuego de Satanás! Si algún día... Justo que ahí arranca el cantando. Si algún día estás loquito, ¿puedo ser tu gay preferido? Bueno, tampoco se arranca, no se va a quedar con uno solo, ¿no? Estás muy loco, Mariano. Estás muy loco. Estás muy loco. ¿Cuántas veces te preguntaron, puedo ser tu gay favorito? Debe ser la primera vez que te lo preguntan. Sí. ¿Viste? La verdad es que sí. Mis compañeros son... Soy tu primera vez. Vamos con la ropa, Martín, así salimos de este tema. Acá tengo, mirá. Dale. Nunca en mi vida usé pijama. Nunca, jamás. Nunca, ¿eh? Ah, sí. Pero en la cuarentena lo incorporé. Ah, qué lindo. Está buenísimo. Es cómodo el pijama, el amplio. Qué lindo que es. Está bueno. En la cuarentena lo incorporé, me gusta, es cómodo. Estaba podrido de estar vestido con un short, una remera. Lo incorporé y la verdad que me gusta. Y son cosas que compras o las tenías en los pijamas? No, la pijama en Twitter la me empecé a buscar y lo compré. Y compraste. Lo incorporé. Pijama, aprobado. Son muy del pijama mis compañeros, así que te lo pruebo. Hasta ahora nada verde, ¿viste? Que siempre es curioso. A ver, segunda prenda. Tengo dos cosas a ver de acá, Fabi. Mostrámela. Mostrámela. Esta camperita. Linda. La guante de la campera. Una Moncler divina. Una campera inflada. Qué bien, qué cómodo. Abrigada, práctica. Es abrigada, pero no es muy... No es muy... Sí. Entonces es cómoda también. No es muñeco Michelin. Es liviana, abriga. Se hace seis grados estoy bien y se hace diez estoy bien también. Y tenés chalequito de esa misma marca porque te lo he visto puesto. Sí, señor. Es verdad. Mirá qué observador que sos. Sí, obvio. Y después tengo este que ha salido mucho a la cancha porque me gusta mucho. Sí, también te lo he visto. Ah, el gorro. Canchero. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Está bueno. Me gusta. Me gusta. No, y te queda bien. Tenés cara y barba para usar el... Das muy Eminem. Das muy rapero con ese... Con ese... Con ese gorro. ¿Qué pasa? Yo sufro mucho titis. Entonces cuando hace frío... Ah, ok. Me meto gorrito. Está bien. Y después tengo, que decía recién a Fabián... Dale. Tengo... Este que me hizo una gente que me pareció divino, me pareció divertido. Que me... El barbijo. Ah, muy bien. Guardaron el ML. Ay, ¿por qué no tengo yo FM? Nadie nos mostró barbijo dentro. Pero su prenda básica de la cuarentena. Bien. Está bueno. Ay, me encanta. Hacen más caníbal. Me gusta. Muy buenos los dos. Genial. Ay, yo quiero uno de estos. Estos son medio amostrosas que uso casi todos los días. Perfecto. Estos se los voy a conseguir. Voy a conseguir uno para cada uno. Ah, me encanta. Somos muy del barbijo. FMF. Miren como Sierra, que bueno que está. Buenísimo. Como un regulador de Campera. Qué canchero. Está buenísimo. Escuchame. A la mañana entonces en Radio Rivadavia, ¿de qué hora? ¿Qué hora, Martín? Radio Lache de 10 a 12. El programa con más historia de la Radio Mundial. Año 67 en forma ininterrumpida. Un milagro que me lo hayan dado para conducir a mí. Radio Rivadavia de 19 a 21 todos los días también. Buenísimo. Te mandamos un gran abrazo, loco. Un momento, porque la verdad es que tengo muchas ganas de volver a la tele. Dale, muchísimas gracias. En cualquier momento nos volvemos a encontrar. Te queremos. Dale, gracias, loco. Gran abrazo. Buena onda. Campeón. Marlon Diverman, súper buena onda. La verdad es que 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 la